Un, dos, tres Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos, en Dios esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos, en Dios esperaremos Dios reinará por siempre Nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios El infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles Nuestro consolador Los levantaste con alas de águila Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos, en Dios esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos, en Dios esperaremos Dios reinará por siempre Nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios El infinito Dios El infinito Dios Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Nos esperaremos, en Dios Nos esperaremos, en Dios Dios reinará por siempre Nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios Eres el infinito Dios Tú no desmayos Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles Nuestro consolador Nos levantaste con alas de águila Desmayas, nunca fallas Gálciamo con alas de águila Gálciamo con alas de águila No me indica el abuelo Lendica alas de águila ¡Ya, ya! Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, 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 oh-oh La victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. La victoria, pues Cristo me salva, buscóme con su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. La victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su gloria. La victoria, pues Cristo me salva, buscóme con su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Hoy que allá en la gloria, hay masiones de victoria, que su santa mano preparó para los que salmó. La victoria, pues Cristo me salva, buscóme con su gloria. La victoria, pues Cristo me salva, buscóme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. La victoria, pues Cristo me salva, buscóme con su gloria, 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 su gloria. La victoria, pues Cristo me salva, buscóme con su gloria. En esos lugares, pues Cristo me salva, buscóme con su gloria. Llévame a la roca, que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, mi roca y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. No estaba David en el templo o en un lugar hermoso como nosotros estamos aquí. Él estaba en el desierto, en un lugar inhóspito, peligrando su vida. Pero todo lugar para David era un lugar de adoración. Y esto dijo Jesús en San Juan 4, que Él quería o Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Dios donde quiera está, y Dios donde quiera debe ser adorado. Dice el verso 5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Voto es promesas, votos, promesas. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, al rey David. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Y Salomón, el hijo de David, escribió. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque no se complace Dios con los insensatos. Cumple lo que prometes. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. A los jóvenes tienen que aprender esto, y nosotros los adultos también. Cuando un joven le hace una promesa a una chica con la que se va a casar, o cuando se casa, es una promesa para toda la vida. Y lo que está diciendo aquí David es, yo he cumplido mi promesa o yo he cumplido mis promesas. Hermanos y hermanas, ¿cumplen ustedes sus promesas? ¿Cumplo yo mis promesas? Hay que cumplir lo que le ofrecemos a Dios y también lo que continuamente le estamos ofreciendo a otros. Los padres les hacemos promesas a nuestros hijos. Hay que cumplirlas, independientemente que ellos obedezcan o no. Y también los hijos hacen promesas a sus padres. Y deben ser cumplidas las promesas. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Quiere decir, cumpliendo mis promesas cada día. Hermanos, vamos orando al Señor, sabiendo que, como dice el verso 1, Él oye mi clamor, Él oye mi oración. Desde cualquier lugar, con confianza podemos ir a Él, sabiendo que nos oye. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Dios, gracias por este momento, este tiempo especial aquí en este templo, en este lugar de reunión. Muchas gracias por todos los hermanos aquí congregados. Y también los hermanos que están conectados con la bendición de la tecnología. Señor, muchas gracias. Acudimos a ti en oración, en ruego. Gracias porque nuestros pecados han sido perdonados. En la cruz del Calvario, tú llevaste nuestras maldades. Tomaste nuestro lugar. Moriste por mí, por todos nosotros. Y tu sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, porque en tu palabra hemos aprendido que todo fiel creyente es un hombre o mujer, joven o adulto, pobre o rico, que sigue a Jesucristo, que pone su mirada en Él, que no claudica, no retrocede, no se vuelve atrás. Y cuando tú nos perdonaste, nos diste el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, que no nos deja pecar contra ti. Y cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí estamos, Señor. David, en el desierto, en las rocas, dondequiera te clamó, te adoró. Y allí compuso muchos de sus salmos. Que nuestra vida sea una continua adoración a ti. Este no es el único lugar para adorarte. En todo lugar, debemos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Por tener una familia o ser parte de una familia. Gracias también por el sustento material que nos das. Hemos aprendido, como dice Pablo, a contentarnos cualquiera sea la situación, en la abundancia y en la escasez. Desde el año 2020 y todo lo que va recorrido del año 2021, hemos vivido tiempos de escasez. Pero no nos ha faltado la comida, tampoco el agua, tampoco la ropa, tampoco para apoyar a nuestros hijos en sus estudios. Para toda cosa elemental, básica, tú nos has dado. Gracias, Señor, porque eres fiel. Si aún a los pajarillos del cielo los sustentas, cuánto más a nosotros que tenemos tanto valor delante de ti, al punto que moriste en la cruz por nosotros. Ayúdanos, Señor, como dijo el salmista, he cumplido mis promesas, que cumplamos, Señor, las cosas que a ti te hemos ofrecido o que ofrecemos a nuestros seres queridos. Que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Porque tú dijiste que lo que es más de esto de mal procede. Oh, Dios, que seamos nosotros veraces. Bendice a las familias aquí presentes. Bendice a los hogares, Señor, a los cónyuges, al esposo, la esposa, los hijos, que en cada familia, cada uno de los miembros, cumplamos con el rol que tú nos has dado. Que hagamos tu voluntad. Que en los hogares haya armonía, haya paz, haya diálogo, haya comprensión, haya el perdón. Gracias, Señor, por este tiempo de clamor, de ruego, de oración, así como te clamaba David, el Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar en el Salmo 62. El día miércoles, recuerdan los que vienen el miércoles, hay una palabra que se repite varias veces y la palabra es solamente, solamente, únicamente. Dios, el único refugio. Dios, únicamente en Él podemos y debemos confiar. como David algunas veces dijimos ya anduvo en el desierto y en el desierto de Judea hay muchas rocas, muchos lugares rocosos, hay también cañones, hay abismos y en algunos de esos lugares David y aquellos que le acompañaban muchas veces se escondió, se refugió, buscó el amparo de una peña, de una roca y esto escribe Él aquí en el 62. Dice en Dios solamente, no dice en la vacuna, no dice en Dios sino solamente en Dios está acallada mi alma, no en la plata, no en la chequera, no en el cargo que tenemos, no en los títulos académicos, no, en las habilidades de la persona, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y en todos los salmos que escribió David y los otros salmistas siempre hacen alusión a la roca, Él solamente es mi roca y mi salvación, que dijimos que era roca, que implicaba roca, firmeza, un lugar que es inconmovible y dijimos también seguridad, protección, amparo, socorro, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no no resbalaré mucho, hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle, esto querían hacer con David, comenzando con Saúl, Saúl a veces estuvo acompañado de un ejército de diez mil personas para buscando a un hombre como pared desplomada y como cerca derribada, solamente consultan para arrojarle su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, hipócritas, porque varias veces Saúl dijo, ya hijo mío David, es la última vez que te persigo, ya no, vuelve tranquilo al palacio, pero no era de corazón, hipocresía, como dice el versículo cuatro, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, alma mía, en Dios solamente, ahí está la palabra clave, solamente reposa, porque de él es mi esperanza, y otra vez repiten el verso seis, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré, mi roca, mi salvación, es un sinónimo, son sinónimos, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, esperad en él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. que se repite y se repite aquí en este salmo, que el Señor, que Jehová es mi roca, mi roca, mi refugio, mi protección, mi seguridad. Hermanos, todo hay que llevarlo a Dios en oración, si estamos con salud oremos dando gracias, si estamos enfermos busquemos primero al médico celestial y luego con toda confianza al médico terrenal, primero al celestial luego al terrenal. Alguien no tiene trabajo, ore, clame a Dios, hay que llorar delante de Dios, pero hay que buscar, buscar trabajo. Hay personas que sufren mucho porque continúan endeudadas y vivir endeudado es vivir en agonía, es vivir en desesperación, es vivir con intranquilidad y dice Pablo que él quiere, Dios quiere que nosotros vivamos con tranquilidad económica, pero Dios es bueno y Dios si da la salida, cuando da la salida acuérdense Dios comienza a dar cuando la persona comienza a pagar, cuando es que Dios comienza a dar cuando la persona comienza a pagar, comience, parece que la deuda es impagable pero Dios comienza a dar cuando comenzamos a pagar y Dios comienza a contribuir cuando comenzamos a construir porque hay personas que no tienen una casa propia, comience con lo poco, Dios comienza a contribuir cuando comenzamos a construir, hay que arrancar, hay que comenzar, aquí estamos algunas personas que tenemos una casa pero nosotros iniciamos con poco en el nombre del Señor y cuando comenzamos a construir Dios comenzó a contribuir y una cosa así importantísima de todo lo que Dios nos da nosotros no nos quedemos con la parte del Señor siempre apartar lo de Él como el Señor dijo denle al gobierno de Roma dijo la parte del gobierno y a Dios la parte de Dios y cuál es su parte en toda la Escritura Él nos habla de su parte David acudió a su roca su refugio miren cuántas veces se repite la palabra o la frase mi roca en el dos Él solamente es mi roca y también en el verso seis Él solamente es mi roca en el siete en Dios está mi roca y mi refugio dos es mi refugio no resbalaré mucho también en el versículo seis es mi refugio no resbalaré en el siete y mi refugio en el ocho Dios es nuestro refugio entonces a Él tenemos que ir solamente en Dios su carga mi carga como David había aprendido a ponerla sobre los hombros del Señor vamos orando a Dios sabiendo que Él es nuestra roca y nuestro refugio y con confianza nuestras cargas las podemos depositar en Él amado Dios seguimos en este tiempo de clamor en este tiempo de oración muchas gracias por estos salmos otra vez David en el salmo 62 a ti te habla como su roca Él dice Jehová es mi roca Dios es mi refugio pero también es mi roca mi refugio hoy es nuestra roca nuestro refugio hoy y a ti acudimos con confianza queremos orar Señor por aquellos que están enfermos para que tú lo sanes pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos como tú sanas lo puedes hacer directamente porque eres Dios todopoderoso también usas a los médicos como instrumentos tuyos usas la medicina de una farmacia o las vacunas que el mundo se está aplicando usas también algún remedio natural tú tienes muchas formas como obras pero siempre tú eres el sanador y el médico puede diagnosticar pero tú das Señor el remedio tú das la sanidad también queremos orar por aquellos hermanos que no tienen trabajo para que tú les concedas Señor un trabajo ellos necesitan para su sustento y también para el sustento de su casa de su hogar y te rogamos Señor por aquellos hermanos que están endeudados triste es vivir así algunos en su desesperación aún se alientan con la idea del suicidio ten misericordia Señor y no hay duda que tú comienzas a dar cuando la persona comienza a pagar poco a poco los entendidos en el tema dicen que se debe comenzar a pagar las deudas más pequeñas y luego finalmente las de mayor valor aunque parezca algo imposible Señor nada hay imposible para ti pero también oramos Señor por los acreedores para que no ahoguen y no lleven a los deudores a un punto de angustia de desesperación a tal punto que pueden aún llegar al suicidio Señor que se pongan de acuerdo el acreedor y el deudor y que lleguen Señor a ese acuerdo y que se lo cumpla ten misericordia Señor de nosotros también oramos por los hogares y los conflictos que se suelen presentar hay que dialogar hay que perdonarse y hay que seguir tú nos has enseñado Señor por tu palabra que nunca el remedio es la separación ni el divorcio el remedio es la reconciliación hay que humillarse delante de ti porque al de corazón contrito y humillado tú no lo desprecias oramos Señor para que tú respondas nuestras peticiones nuestro clamor nuestras oraciones según tu voluntad tú eres bueno y para siempre es tu misericordia muchas gracias porque eres nuestra roca y nuestro refugio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabamos y te bendecimos amén el salmo 63 este salmo fue escrito por David cuando temporalmente fue destronado temporalmente porque él abandonó el lugar del reino esto es Jerusalén y porque abandonó porque tuvo que huir porque Absalón su hijo había conspirado contra él y se le había unido a Absalón quien era considerado el más fiel consejero del rey David muy íntimo para él Aitofel de quien se dice que en aquellos días lo que Aitofel decía era como si Dios mismo lo hablara mucha gente que le era fiel y leal a David el rey se le unieron en la rebelión a Absalón donde sucedió esto en Hebrón era la ciudad donde David primero gobernó siete años y luego 33 desde Jerusalén que la tomó y la hizo su capital cuando David huía con su familia al desierto allí él escribió el Salmo 63 dice así Dios Dios mío eres tú en el desierto donde no hay comida ni agua de madrugada te buscaré de madrugada como Jesús que se levantaba muy de mañana a orar mi alma tiene sed de ti también tenía sed física pero dice aunque tengo tanta sed de agua mi alma tiene sed de ti mi carne te angela también tenía hambre física hubo personas misericordiosas que le llevaron comida al desierto como un buen hombre llamado Barsilay algunos no han oído mucho de este hombre generoso llevó mucha comida al rey mientras él huía de Jerusalén en tierra seca y árida donde aguas no hay y para qué lo llevó Dios al desierto vean el verso 2 para qué para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario dice David sea en el templo o acá en el desierto yo adoro a Dios porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos aún en la adversidad en el dolor David también veía muy de cerca la muerte él huyó con la posibilidad de morir en manos de su propio hijo pero aquí lo vemos adorando y levantando sus manos al cielo cinco como de meollo y de grosura será saciada mi alma en el desierto que dice aquí en el desierto me vas a dar un banquete David dice en el desierto me sustentas con un banquete espiritual y también le llegó la comida física ustedes conocen alguna persona que en la pandemia haya muerto de hambre un pastor que ya murió y que era maestro nuestro nos decía que en el Ecuador la gente se muere no porque no come sino porque come y verdad la mala alimentación o el comer en exceso en algunos casos puede matar a la persona más rápido que si tomara licor o si fumara tabacos así que la gente no se muere la gente se muere no porque no come hay mucha gente que se muere porque come y comer en exceso a toda hora afecta la salud y la persona puede morir antes que si se dedica a beber licor a emborracharse y dice David allí en el desierto Dios le dio grosura como de meollo y de grosura será saciada mi alma le preparó un banquete delicioso y con labios de júbilo te alabará te alabará mi boca ¿dónde? en el desierto en medio de la aridez cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche da a entender que David no dormía las vigilias la noche tiene cuatro vigilias seis a nueve nueve a doce de la noche doce a tres de la mañana y tres de la mañana a seis de la tarde nosotros a veces hemos tenido muchas vigilias para orar una de tres horas algunos están cuatro vigilias serían doce horas y David dice yo he meditado en ti en las vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma apegada a ti en el desierto tu diestra me ha sostenido Dios fue bueno con David cuidándolo la Biblia enseña que le dio la victoria hubo una guerra civil y eso fue triste el ejército pequeño de David con sus hombres fieles venció al enorme ejército de Absalón porque dice el texto en el segundo libro de Samuel capítulo quince dieciséis y diecisiete que la conspiración se hizo poderosa hermanos que aprendemos que David en la adversidad en el desierto con hambre con sed sufrido porque su propio hijo buscaba para matarlo sufrido por la traición de sus más cercanos amigos como Aitofel y él sufría pero él oró y él adoró él buscó a Dios dice el 63 1 de madrugada su alma tenía sed de Dios hambre de Dios y vamos a orar y yo voy a pedir que Isabel mi esposa venga acá y ella ore al Señor yo les ruego que estemos de pie y vamos a orar a Dios los que pueden ponerse de pie oremos a Dios pensando en este Salmo 63 buenas noches hermanos Dios les bendiga vamos a orar bendito Dios y Padre Celestial muchas gracias porque tu palabra es una agua refrescante para nuestras vidas es un manantial donde podemos acudir para escuchar tu voz y para guardar en nuestro corazón aquellas promesas aquellas enseñanzas que nos ayudan a crecer gracias por los Salmos cuánto enriquecen nuestras vidas cómo podemos aprender Señor de David el Rey un hombre que sufrió pasó momentos de adversidad de tribulación de persecución y tú estuviste a su lado Él 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 pudo descansar en ti porque tú eres su refugio tú eres su salvación tú eres su sostén así como fuiste para Él de igual manera lo eres para cada uno de nosotros en los momentos de adversidad tú permites Señor que atravesemos también el desierto el desierto de las enfermedades de los problemas de las angustias pero nunca tu deseo es que vivamos allí tú no quieres que vivamos en ese desierto tú quieres que confiemos en ti que dependamos de ti amado Dios tú conoces los momentos de tribulación de adversidad de persecución de enfermedad que alguno de los hermanos está atravesando amados Dios te rogamos para que cada uno de ellos cada uno de nosotros podamos descansar en ti sabiendo que tú eres nuestro refugio nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio gracias Señor porque podemos confiar en ti porque tú eres nuestro padre y tú nunca nos vas a abandonar ayúdanos Señor que podamos poner toda toda nuestra confianza en ti en el nombre de Jesús Amén Gracias Isabel tomen asiento hermanos vamos a meditar ahora en el último salmo para esta noche el 64 nos dice que es una plegaria pidiendo protección contra los enemigos pero podemos resumir este gran título y decir aquí tenemos una plegaria una oración el tema es Dios y los malos que hace Dios con los malos gente que odia a Dios y algunos también que nos odian a nosotros porque somos seguidores de Cristo comienza David el salmo 64 diciendo escucha oh Dios la voz de mi queja guarda mi vida del temor del enemigo escóndeme del consejo secreto y ese era el consejero secreto Aitofel escóndeme del consejo secreto de los malignos de la conspiración de los que hacen iniquidad y allí si quiero llevarlos un momento al segundo libro de Samuel tengan amabilidad segundo de Samuel ustedes vieron la palabra conspiración segundo de Samuel 15 del 12 al 14 un poco el contexto de este salmo segundo de Samuel 15 12 al 14 y mientras Absalón ofrecía los sacrificios un hipócrita un culto falso llamó a Aitofel Ilonita consejero de David de su ciudad de Gilo y que dice y la conspiración la rebelión se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón y un mensajero vino a David diciendo le trajo una noticia desgarradora el corazón de todo Israel se va tras Absalón entonces David consternado dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón daos prisa a partir no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada y nos mate huyamos y 15 30 dice y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando llevando la cabeza cubierta en señal de luto y los pies descalzos caminando en ese terreno pedregoso también todo el pueblo que tenía consigo que era un pueblo pequeño porque la conspiración era enorme que seguía a Absalón también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza en señal de luto de dolor e iban llorando mientras subían se enteró David que Aitofel su amigo fiel y consejero era un conspirador y dice el verso 31 y dieron aviso a David diciendo Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón entonces dijo David una pequeña oración entorpece ahora oh Jehová el consejo de Aitofel y lo entorpeció porque Absalón no oyó el consejo clave de Aitofel sino el de Usai Arquita que le dijo no lo ataques todavía a David espera que todo Israel se te junte desde Dan hasta Berseba y ese tiempo sirvió para que David cobrara fuerzas se le unió otra cantidad del pueblo y se produjo se libró la batalla la guerra civil que Dios le dio la victoria a David en ese contexto él escribió el Salmo 64 escucha oh Dios la voz de mi queja guarda mi vida del temor del enemigo escóndeme del consejo secreto de los malignos de la conspiración de los que hacen iniquidad y ahí describe a los enemigos miren cómo actúan afilan como espada su lengua lanzan cual saeta o flecha suya palabra amarga para saetear a escondidas al íntegro porque los enemigos son calumniadores cuántos de ustedes tienen vecinos que hablan mal de ustedes y que les tienen envidia tienen celos lanzan cual saeta suya palabra amarga cuatro para saetear escondidas al íntegro de repente lo saetean y no temen eso hacen los enemigos obstinados en su iniquo designio tratan de esconder los lazos y dicen quien los hará los ha de ver inquieren quiere decir meditan planean iniquidades y hacen una investigación exacta esto es lo que hace el ladrón estudia bien a su víctima planea bien como atacar una casa como robar un banco ellos hacen una planificación exacta una investigación exhaustiva en nuestro país tristemente hay muchos sicariatos y los sicarios hacen un estudio son personas inteligentes para lo malo hacen un plan y los que van a entrar a la bóveda de un banco hacen una investigación exacta recuerdan ustedes en Brasil como unos ladrones asaltaron un banco robaron hicieron un túnel por debajo de una avenida y el túnel dio exactamente donde estaba la caja fuerte y eso es lo que dice y hacen una investigación exacta donde le van a dar la puñalada donde le van a dar el tiro son malos por supuesto dirigidos por satanás y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos así como su corazón es profundo es profundo significa son sagaces listos astutos es profundo es son astutos los que engañan hay unos que le llaman los sacapintas son astutos mas Dios los herirá con saeta de repente serán sus plagas sus propias lenguas los harán caer se espantarán todos los que los vean entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos en contraste con el impío se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón hermanos queridos confiemos en Dios y que todos nos gloriemos en Dios dice el texto que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar pero confiemos en Dios mi esperanza está en Dios nuestra confianza en Dios él es mi roca mi refugio mi salvador mi abogado que me defiende abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo no hay no hay que temerle al enemigo o a los que se han hecho nuestros enemigos temor santo irreverente de Dios dice el verso 10 se alegrará el justo en Jehová y confiará en él en medio de la tormenta en medio de la persecución confiar en él vamos a inclinar nuestras cabezas y oremos al Señor y concluyamos este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración gracias Señor porque podemos confiar en ti caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará vivimos en un país y como todo país del mundo hay tantas muertes y hay tantos adversarios también dijo el salmista oh Jehová muchos son mis adversarios muchos son los que se rebelan contra mí y muchos dicen no hay salvación para él pero tú eres nuestro refugio David concluye el salmo 64 diciendo en medio de los malos en medio de los de la adversidad se alegrará el justo en Jehová y confiará en él nosotros Señor confiamos en ti eres nuestra esperanza hemos visto que eres nuestra roca nuestro refugio pronto auxilio en las tribulaciones confiamos en ti el enemigo el enemigo satanás como león rugiente anda alrededor nuestro buscando a quien devorar pero tú lo venciste en la cruz del calvario lo derrotaste y junto a ti somos más que vencedores satanás es un enemigo derrotado y contigo tenemos asegurada la victoria pero contigo aferrados a ti unidos a ti gracias Señor por esta salvación tan grande que nos has dado por la vida eterna que ya tenemos y ayúdanos a predicar el evangelio a toda criatura que lo hagamos con nuestra boca y que lo hagamos con nuestra vida que en nuestra vida se vea que tú vives en mí que nuestra vida refleje la vida abundante del Señor Jesucristo gracias por este tiempo especial de meditación bíblica y oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén hermanos que el Señor nos bendiga y nos guarde y un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes el día domingo recuerden tenemos los cultos aquí en este templo cuatro cultos dominicales a qué hora siete de la mañana nueve de la mañana once de la mañana y siete de la noche y también en julio tendremos cuatro horarios para los grupos de discipulado siete de la mañana nueve once y cinco de la tarde que para el Señor sea la gloria y el honor amén soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz hoy nos postramos ante el cordero que nos salvó nos santificó nos santificó hay poder hay poder en tu sangre Jesús las cadenas las cadenas rotas son y la enfermedad llegó hay poder hay poder en tu sangre Jesús todo ciego verá y todos confesarán y todos confesarán soy redimido y mis pecados y mis pecados tú llevaste en esa cruz hoy hoy nos postramos ante el cordero que nos salvó nos santificó hay poder hay poder hay poder hay poder en tu sangre Jesús las cadenas rotas son y la enfermedad lleva hay poder hay poder en tu sangre Jesús todo ciego verá y todos confesarán hay poder hay poder en tu sangre Jesús las cadenas rotas son y la enfermedad lleva hay poder hay poder en tu sangre Jesús todo ciego verá y todos confesarán y todos en tu sangre cordero Tu sangre me salvó Mi Cristo Cordero Tu sangre me salvó Un, dos, tres Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Dios reinará por siempre Nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios El infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles Nuestro consolador Los levantaste con alas de águila Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Dios reinará por siempre Nuestro fuerte libertador Nuestro fuerte libertador Nuestro consolador Nuestro consolador Nos levantaste con alas de águila Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos En Dios, esperaremos En Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos En Dios, esperaremos En Dios, esperaremos Dios reinará por siempre NuestroVoice El infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los déciles, nuestro Consolador Nos levantaste con alas de águila Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!